13 delegados conforman la nómina de 100 fuegueros que participará en el noveno congreso de los juristas cubanos. Notarios, fiscales, profesores, universitarios, consultores, juristas que integran el consejo electoral representarán a todos los organismos del gremio que se darán cita los días 7 y 8 de junio en el Palacio de las Convenciones. Antes de la partida, la máxima autoridad política dialogó con ellos. Yo creo que en materia de trabajo político y ideológico nuestros juristas también pueden ayudar mucho en función también de lo que queremos y de cómo lo queremos hacer. Creo que es una de las principales cosas. Les decía que estamos preparando todo un programa de actividad que va a tener dos etapas principales o tres etapas principales. Yo creo que el 26 de julio será el de todo el año. Y llegaremos al 26 de julio en un momento y llegaremos al 5 de septiembre en un momento y después estaremos en el advenimiento del nuevo triunfo de la Revolución Cubana y yo creo que es el agasaje que todos los cubanos hacemos y merecemos el triunfo de ese proceso revolucionario que tenemos ahora mismo en las manos. Retos en la conducción de importantes transformaciones sociales implica a este sector que arriba a los 45 años del sector jurídico. Un congreso donde vamos a estar discutiendo sobre todo esencialmente sobre ciencia e innovación en función de la justicia, o sea, en función del derecho, en función de las transformaciones que están teniendo lugar ahora mismo en el país y de la cual por supuesto nosotros formamos parte. Aquí iremos a trasladar nuestras experiencias sobre todo el funcionamiento interno de la organización en delegaciones de base como la delegación de base del municipio de Cruces que tiene un trabajo sostenido, un trabajo muy sistemático. Además, por supuesto, hemos estado trabajando en el perfeccionamiento, el funcionamiento de nuestra organización, o sea, de la junta directiva, de los capítulos científicos que hay acá en la provincia. Abanderada la delegación cienfueguera que asistirá al noveno congreso de los juristas cubanos. Mayelin del Sol, Notisur.